El cochecito verde está manchado y por eso necesita que lo limpien aquí para que brille el techo y luzca el capó y del lavabo cada coche sale muy guapo Pasa, pasa la esponja, liz, 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 crece, crece la espuma, pus, pus, pus Corre, corre el agua fuerte, glu, glu, glu Mejor está el coche aún El cochecito verde sale a lucir, brilla y reluce como un souvenir Las ventanillas brillan, las puertas y el motor El conductor contento como un director Pasa, pasa la esponja, liz, 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 crece, crece la espuma, pus, pus, pus Corre, corre el agua fuerte, glu, glu, glu Mejor está el coche aún Cuatro coches coloreados ¿Qué hacen los cuatro pequeños coches hoy? Ellos juegan con bolas de nieve Oh, mira, este vehículo en la piscina de las pelotas Tiene una escalera El cuerpo rojo Seis ruedas Y un cañón de agua Es un camión de bomberos Pero falta el faro giratorio Vamos a buscarlo El pequeño coche rojo Está mirando en el tobogán El pequeño coche verde Está buscando el faro en la piscina de las bolas El pequeño coche azul Busca el faro entre los bloques Deja más ! El pequeño coche amarillo ha decidido buscar el faro bajo la nieve. ¡Aquí está! Reparamos el camión de bomberos. ¡Ahora funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora tenemos que ordenar el patio de recreo. Mira, cuatro pequeños coches de colores. Están jugando en el patio de recreo. ¡Mira! ¡Humo! ¡Oh! ¡Hay incendio en alguna parte! ¡Vayamos al rescate! ¡Oh! ¡El garaje está en llamas! ¡Hay un coche en el garaje! ¡No puede salir! ¡Las puertas están cerradas! ¡Vamos a ayudar! El coche amarillo llena los cubos con agua. El coche azul conduce al puesto de bomberos para explicar sobre el fuego. ¡Ja, ja! Ha cogido un extintor y ha llamado al helicóptero de rescate. ¡Vamos a abrir la puerta del coche! ¡Vamos a abrir la puerta del coche! ¡Hasta la puerta del coche! ¡Hasta la puerta del coche! ¡Bien hecho! Y ahora, el camión de bomberos extinguirá el fuego con espuma blanca. ¡Viva! ¡Cuatro coches coloreados! Los cuatro pequeños coches están descargando el camión. Esto es un enorme motor de ascensor. Hay que transportarlo a una nueva casa. Pequeño coche, un motor tan grande, no cabe en este camión. Tampoco podrás levantarlo solo. Hay que montar un camión grande con un equipo de elevación. ¡Oh, el todoterreno ha ensuciado el coche rojo! ¡Qué lástima! Tienes que ir al lavado de coches, espuma, agua, secador, El coche ya está limpio y seco. Mira unas ruedas. Serán útiles para la construcción del gran camión. El coche verde ha llegado a la obra. La grúa torre está levantando las placas y el pequeño coche está buscando las piezas del camión. ¡Nada por aquí! ¡Oh, mira! Las herramientas están en el suelo. Esto no está bien. Ayudemos al tractor a transportar los ladrillos. ¡Ah! Un remolque para el camión. ¡Excelente! El coche azul ha llegado a la comisaría. ¡Ja, ja! ¡Parece un coche de policía! ¿Podrías mirar ahí? La cabina está detrás de las rejas. No sirve de nada aquí. ¡Llévatelo contigo, cochecito! El coche amarillo está recogiendo la basura. Debajo del árbol ha encontrado un elevador para levantar la carga. Y frente a la piscina de bolas hay un brazo de elevación al que podemos unir el elevador. Ya están todas las partes, las ruedas, el chasis y el remolque, la cabina del conductor, brazo de elevación y el elevador. El camión está listo. Ya levanta con facilidad el pesado motor del ascensor. Bien hecho pequeños coches. ¡Excelente trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!